Música 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 Pijubia Música Mira Pijubia Pobrecito el muchacho Fíjate a mi si me da lastima Lastima por que? Porque mira te voy a decir algo El muchacho viene Empieza su trabajo La hora de salida es que hora es? En las 12 Ya son las 2 de la tarde Y vos no sacas al pobre muchacho Si pero no te acuerdas que vamos a bajar Ah Osea que esta respondiendo las horas Que perdió de no trabajar Pero perdimos los horas Yo y vos los perdimos porque El sigue trabajando va Pero mira que esta muy fuerte Mira Pijubia Me gustaría decir algo Por que no le decís A Máximo de que? Entonces por que no le decís con la verdad vos a Máximo? Ay es que tengo miedo Pero por que vos Pijubia? Porque que tal no me dejan la calle? Ahorita tenemos donde vivir Tenemos terreno Pero mira yo te diría algo Pijubia Fíjate que para mi sería bueno de que Pobre Pijubia Si te lo trajeras para siempre Acá para la hacienda No si es que aquí vive Osea aquí tiene un espacio El de vivir Claro Ahí le ha dado un cuartito Si porque mira yo para mi pues Vos sabes bueno es mi sobrino también verdad? Y yo quisiera que él gozara de todo lo que hay acá en la hacienda Si el goza de todo lo que hay de las frutas que hay aquí De los mandos Si El goza de como lo tenes con la cuma el pobrecito Imagínate eso es gozar para vos Si pero si el goza si yo lo dejo ahí en el cuarto donde tengo los graneros Ahí es el mejor que los graneros Ay no que ingratas a ti hijo ya que ingratas sos con el muchacho Osea lo dejas durmiendo donde tenes los Ah pero ahí pida los graneros para que no se lleven el Para que no se lleven los gatos tal vez No pues si pero Pobrecito el muchacho Pero ahí está tranquilo ahí tiene todo A mi me da lástima mira como anda el pobrecito allá Hay que trabajar Hay que ser un hombre valiente y trabajador cuando consigue una chica por ahí Hay que ser agua le hubiera llevado al pobrecito No si ya hay por ahí en un galón de agua Ay tío Ahí está preparado Ahí lo tiene ven Ahí Voy a traer el agua Voy a traerlo porque Si le vale al pobrecito el muchacho Me va a traerlo Y le puede llamar para darle el agua Triti 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 venga Vas a tomar agua Venga muchacho venga descansa ay disculpa que nos tardamos un poquito, ahí te la voy si porque ya me esta ahogando si, lo que pasa es que aquí a la Lola le había quedado un gato en palo entonces lo fuimos a bajar y a mi se me había olvidado como nos da mi teléfono mire sobrino yo le quiero preguntar una cosa usted le siente amor, amor este verdadero tu lo estas diciendo sobrino claro porque yo se que lo que es el si pero el no sabe pero yo si lo voy a tratar porque sabe que a mi me da lastima el muchachito es que mira mire te quiero decir algo, te quiero preguntar algo usted sabia ya claramente de que la piguya es su mamá imagínese tu lo que vienes a decir hay? es que si piguya a mi me da lastima pobrecito el mundo bueno yo lo, mira si es cierto mira son mi hijo eh de dos meses este día que me lo cuidaran y ya de un año me lo este volvió la persona y me lo guardaron le trajo ahí verdad y entonces yo te cuido toda la vida imagínese ya ay pero bien ya te quité dijo la Lola ya descubrió ahí el secreto es que mire mire yo le voy a decir algo Priti a mi la verdad usted me da mucha lastima usted viene todos los días a trabajar acá a la hacienda y pues no lo sabia ella es su mamá ella lo regaló cuando usted tenía dos meses y pues ella es su mamá pero no lo regalí y que hiciste? día que me lo cuidaran yo pagaba para que me lo cuidaran le daba leche llevaba este pañales llevaba de todo me vas a decir que lo dejaste alquilado alquilado quizá no porque pagaba ni que fuera de bicicleta vos pero es que yo pagaba o sea pero mira como lo tengo hoy ve lo tenés que era dos meses si como lo tenés bien cansado pobrecito bien matado no que barbaridad que mujer pero ni un segundo que venga a alcanzar afuera ay no que corazón el tuyo vos hasta a uno el bien no le gusta hasta el mal no le gusta te tengo trabajando te tengo con guanagina te doy comida si que guanagina hombre ay pero gato y va al colmo y te deja durmiendo donde duerme el gato si imagínate imagínate ya no hay gato porque lo ahuyento dice ah yo lo quiero imagínate se pasa la hora de trabajo y la hora de trabajar las 12 imagínate las 3 eso le estaba diciendo yo que ya van 2 horas más eran las 12 y ya son las 2 de la tarde vaya pues mira las cosas pues le voy a decir a máximo que si eres mi hijo es que si mira máximo y antes lo va a aceptar porque si porque lo mantiene toda la vida él no tuvo culpa no es que no tiene la culpa él no tuvo culpa de que esta ratita naciera o sea por eso pero igual él no puede pegar hijos ah pues no te le va a pegar a él no te preocupes no o como es o que me quieres entender es que él no o sea que él se fue a hacer unos exámenes y dijeron que no podía ah ahora entiendo bueno mira porque no lo llevas un rato a que pase delante del rancho pobrecito lo que pasa es que si que? ah esta bueno vamos pues ay que amor de madre le tengo que hacer ay si lo quiero si estas frutas te doy pero que las ve ah por ahí las frutas te doy ah esta 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 imagínate que clase de madre es esa que le da las cosas y como hay de eso? le digo yo mire aquí está una papaya no es que esta verde claro esta verde le digo yo porque no la has pelado le digo yo imagínate ella si quiere que haya sorprendido todo esto que haya mamí no ves mi madre es artístico esta madre si pero cualquier momento voy al discurso me pasan dos horas de trabajo si hay agua si hay agua si hay agua no te viene a tomar agua imagínate más que ingratada eres y mira que estamos trabajando así pues y ya ha bajado eso pues que barbaridad que hombre eh llamé servicio a la orden para que me hicieran que vinieran a hacer al aseo y mira como lo veo el trabajo puesto el trabajo puesto mira Lola pero que paso muchacho yo le llamé para que me hicieran luego que me para que me bajen porque no le eche trabajo ya le eche a poder jardín nosotros dijimos que lo que esta en el texto usted se que es irresponsable usted no me explicaron que mire yo le eche fue de jardín claro que si usted adormitado anda ni siquiera abarrido mire tu vas a tener que hacer esto después el pobrecito abarrido en que medio se le volaron si no en este tiempo subas a la casa me subí 3 pesos pero si iba a subir no se si a donde se ha subido 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 ya no llega nada no sea mentiroso mire sabes que ahorita vamos montando que barbaridad por favor me hace eso bien hecho por favor ahorita me monta si te preocupes llevas me van en toda la sociedad que tiene al techo si por favor yo había montado otra vez ya por donde esta guanda la escalera uy ya tuveos que la guanda a quien te cae si si dejamos a alguien aquí si a gente no tiene el valor esta gente de hacer eso si hay Cuidado esta es una ceja Me va a quedar ahí la de Paz de Perú Si me quiebro una ceja se la voy a descontar Bueno, 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 como dices que es mi madre Entonces, me siento divino de todo esto, pero la verdad Bueno, y bueno, usted es que clase de trabajador Tiene aquí que ni siquiera le vale Bueno, ¿Usted? No, yo soy trabajador pero en el campo Cuidado, Utecu Cuidado, Utecu Bueno, entonces esta clase es milla ¿Qué barbaridad aquí? ¿Dónde nosotros? No, milla, porque uno dice que es tu hijo No, es nosotros Es un pedacito de que está aquí, porque aquí vive la Lola también ¿Y mi cuarta especial a dónde estará? Porque ya antes no dormes Ya no voy a dormir allá donde dormía De primero, a los graneros, ya no No, por ahí te voy a dejar Muchacho, te hagan cuidado Por allá afuera te voy a dejar No, ahí está un cuarto solo también Porque te quedes Sí, porque yo a la verdad Ya, mi columna ya no resiste estar ahí Ah, pero ahí no hay cama Vamos a ir a comprar una Sí, pobrecito Ay Lola Sí Pero vos tenés dos camas Imagínate, nos vas a decir Ay, hoy le voy a comprar una Al mío, pobrecito Qué gracia Solo en las tablas duerme el pobrecito Sí, imagínate Muchacho Durante que nosotros vamos de salida Le vamos a ir a comprar la ropa al... Mira, mira a Pigulla Al hijo, ven Pigulla estaba pensando algo Que vos tenés que darle una parte de acá Sí De lo que él pertenece Tienes que darle una parte al pobrecito Imagínate, porque imagínate Tanto tiempo que he trabajado aquí Y no me llamaba como un trabajador Y ahora... Comida Comida a las 3 de la tarde Pero que pigulla Vos sabés que eso es lo normal Es decir, que un trabajador Y ahora... Tengo que bajar los 8 días Allá en España Muchachos Cuidado Cuidado Hay que contratar Que va a faltar Ya no vuelvo a contratar gente Así se lo digo Oye muchacho Sí Que anda todo adormitado Y ahora te voy a dar aquí el dinero Porque le cambié la ropa Allí a... Hijo Sí, está bien Yo puedo ir a comprarle la ropa Pero... Tienes que decirme algo Lo vas a...